Hola, hay una reflexión muy interesante en el centro de la modernidad de la literatura en lengua inglesa que ocurre en el famoso poema de Edgar Allan Poe, El Cuervo, ¿cierto? que es cuando este cuervo entra a la habitación en la noche y entonces quien lo recibe ahí, que pareciera ser el mismo escritor lo quiere sacar de la habitación y el cuervo se queda ahí para siempre sobre un busto y le repite sin parar la expresión nunca más, o sea, como que hay algo que es imposible de hacer o de rehacer, ¿cierto? nunca más, le dice, y Edgar Allan Poe dice, bueno, este es un profeta y es un demonio que está en mi pieza para siempre eso, digamos, nosotros lo podemos ver dialogando con otro poema en la lengua inglesa de T. Seljot que es Cuatro Cuartetos, cuando aparece otro pájaro, un tordo, que dice una famosa frase que se volvió muy famosa en el siglo XX en la filosofía y en las humanidades, que es la famosa, la humanidad, dice el pájaro, dice la humanidad no soporta demasiada realidad, o sea, la humanidad se define, se empieza a definir porque nos entrega fácilmente a estas realidades que son petras, que son imposiciones es más, la humanidad existe, llega a considerarse que existe porque escapa de eso, ¿cierto? porque se define y se redefine contra esas imposiciones esto es muy importante porque en el fondo es un tema que no solamente tiene que ver con la poesía sino que tiene que ver con la física teórica, tiene que ver con el desarrollo de la sociología es quizás el gran problema de la modernidad y recientemente nuestro investigador Aldo Mascareño ha publicado un libro extraordinario que aborda esta cuestión, ¿cierto? el problema de la contingencia, ética de la contingencia que ha sido editado por Metales Pesados en 2024 Aldo Mascareño está hoy día con nosotros Aldo es doctor por la Universidad de Bielefeld en Alemania y es investigador de los más importantes centros de estudios públicos muchas gracias Aldo por estar en esta conversación muchas gracias a ti Joaquín por la invitación vamos a... este es un libro que tiene mucha complejidad teórica y técnica pero también Aldo facilita mucho la lectura para la gente que no son especialistas porque va explicando todas las palabras que va empleando, ¿cierto? entonces se hace muy agradable pero al mismo tiempo uno va progresando en el desarrollo del libro, en la complejidad de los conceptos pero para explicarle a la gente en qué consiste esta cuestión de la contingencia, ¿cierto? y cómo se va volviendo central en la época moderna tú en el libro muestras, ¿cierto? el desarrollo histórico de la contingencia en Aristóteles en los medievales, en Tomás de Aquino, en el Escoto y también, digamos, siguiendo otros autores que tú conoces muy bien tú planteas cómo esa contingencia se vuelve central en la época moderna explícanos un poco en qué consiste esto de la contingencia así como en términos muy simples y cómo se va volviendo tan central en nuestra época perfecto yo diría, partiría quizás por la idea más allá de los conceptos más allá de la construcción de la idea de contingencia de las historias de las ideas de contingencia a lo largo de la evolución intelectual desde los griegos en adelante y probablemente desde antes hasta la actualidad y una experiencia cotidiana tanto individual, grupal, en el trabajo en el trayecto hacia el trabajo, en el trayecto de vuelta hacia la casa cuando uno estudia, cuando uno va a un cine son experiencias de contingencia experiencias de que aquello que está aconteciéndome en ese momento no es algo que haya sido necesario pero tampoco es algo que sea imposible de suceder de acontecer contingencia siempre supone que las cosas pudieran ser de otro modo pudieron ser de otro modo pudiesen ser de una alternativa uno usa la expresión hoy me levanté con el pie izquierdo o con el pie derecho y eso significa algo y significa cosas distintas significa cosas distintas significa alternativas significa un mundo contingente uno no es todos los días el mismo la relación en el trabajo no es todos los días la misma oscila siempre y sin embargo, aquí estamos sin embargo, hay un orden sin embargo, hay un espacio en el cual cada uno de nosotros se mueve y esa es una experiencia moderna únicamente moderna porque en el contexto de la modernidad es donde esas alternativas están simultáneamente disponibles son cada vez más abundantes sin entrar todavía en cuáles son las restricciones sociales para cada uno de nosotros de cosas a las cuales podemos o no podemos acceder pero hay alternativas la última alternativa uno pudiese decir frente a todas las restricciones del mundo en un estado final de depresión es también una opción la muerte, por ejemplo y ahí se acaba el mundo se acaba la contingencia se acaba la experiencia por tanto pero mientras estemos vivos esa experiencia de contingencia está siempre presente y esa es una experiencia de contingencia de alternativas que yo diría y puedo ponerlo de ese modo más enfático es solo una experiencia propia de nuestra sociedad moderna y cada vez más vividamente sentida por cada uno de nosotros porque mientras el mundo más alternativas desarrolla mientras más crítico encontramos este mundo mientras más cosas caóticas nos parece que acontecen en el mundo eso nos sitúa frente aún más frente a distintas alternativas frente a distintas cosas que eventualmente nos podrían acontecer nos podrían suceder esa no es una experiencia que se tuviese para ponerlo para ponerlo muy concretamente durante la edad media durante un dominio durante un dominio estratificado de la sociedad donde en ciertos rangos habían solo ciertas alternativas habían solo ciertas posibilidades y muchas necesidades y muchas imposibilidades el movimiento hoy día seguimos teniendo estratificación por supuesto eso nadie lo podría eventualmente dudar pero las alternativas son distintas las opciones son distintas la movilidad es muy amplia por eso hoy sentimos también mucha más incertidumbre de lo que podíamos sentir en periodos históricos de la humanidad anteriores ¿y por qué ocurre Aldo? que existe junto con este proceso cierto donde la contingencia como que se expande y como que se estabiliza en el mundo existe como una tendencia a querer reducirla cierto a alegar digamos a exagerar tal vez la decadencia de la época del acontecer y a querer como reconducirlo hacia un hacia digamos con argumentos de que hay necesidades que son digamos inevitables cierto o con el argumento de lo imposible ¿qué uno puede decir sobre eso? sobre esos grupos que hacen eso por ejemplo yo diría también para justamente poder responder a esa premisa que uno de los de las no sé si constantes pero al menos una de las tendencias en el desarrollo evolutivo de la humanidad es el incremento de diferenciación el incremento de complejidad de la sociedad y puesto que uno es un ser humano limitado cada uno de nosotros la antropología alemana del siglo XX ya lo entiende así como un ser indeterminado que justamente llega al mundo a construir instituciones justamente para completar su incompletitud como que él digamos exactamente y de ahí en adelante como varias antropologías hay varios fundamentos ¿no? que de la antropología alemana que también se expresan en teoría de sistemas que es la que yo más o desde el punto de observación desde el cual yo analizo este tipo de cuestiones siempre hay una 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 tendencia o una necesidad incluso uno pudiese decir a reducir la complejidad ¿no? o sea no es posible captar todas las alternativas en todo momento en cada momento no es posible hay que decidir ¿no? uno pudiese decir hay que optar por alguna de ellas y esa es una una constante pudiésemos decirlo antropológica de la humanidad en una situación moderna la reducción de complejidad ¿no? la reducción de la complejidad del mundo significa establecer ciertos parámetros ciertas alternativas que por otra parte coincidan con aquellas cosas que cada uno de nosotros ¿no? requiere para la elaboración y realización de sus planes de vida cada uno de nosotros tiene planes de vida tiene objetivos en la vida objetivos que pueden ser de largo plazo objetivos que pueden ser del día cada uno de nosotros tiene esas aspiraciones ¿no? que cada día que nos levantamos estamos intentando desarrollar y el mundo nos ofrece ciertas cosas para eso algunas veces nos ofrece muchas alternativas otras veces nos ofrece reducidas mucho más constreñidas pero la reducción de complejidad para nosotros es una cuestión absolutamente relevante para poder decidir son esas alternativas que cada día cada día tenemos que elegir el problema es que muchas veces esa reducción no viene por decisiones nuestras ¿no? sino que viene impuesta por otras restricciones de posibilidad y muchas de esas otras restricciones de posibilidad y ahí es donde apunta últimamente tu pregunta imponen necesidades a cada uno de nosotros ¿no? y establecen imposibilidades para cada uno de nosotros lo que hacen por tanto es eliminarnos alternativas eliminar contingencia ¿no? la estratificación social hoy elimina contingencia a muchos de nosotros las dictaduras eliminan contingencia opciones de movilidad opciones de vida ¿no? política social a muchos de los seres humanos las guerras ¿no? eliminan todos esos elementos no son elementos de reducción de contingencia ¿no? de reducción de complejidad sino que son instancias que eliminan ¿no? nuestras posibilidades y que nos restringen el camino por el cual nosotros podemos eventualmente querer desarrollar nuestros planes de vida eso explica las migraciones por ejemplo las migraciones por los casos de guerra ¿no? las migraciones de venezolanos a Chile por esta crisis tremenda que se oye en ese país por una dictadura o lo que aconteció en Haití por un estado fallido o los migrantes desde Siria a Afganistán hacia Europa por el avance de ISIS ¿no? o los migrantes climáticos por ejemplo todo eso ¿qué es lo que hacen? ¿cuál es la motivación de migración que está detrás? la motivación de migración es la realización de sus planes de vida porque los espacios en los que les tocó nacer son espacios en los que hay una eliminación de las posibilidades contingentes para desarrollar mis propios planes de vida yo busco dónde poder desarrollarlo por tanto claro porque tú explicas en el libro ¿cierto? que hay como una digamos con Margaret Asher también que hay una dialéctica ahí entre las motivaciones personales y la experiencia social digamos cómo se puede cómo se hace calzar eso cómo se puede complementar eso y eso lleva en tu propio libro digamos a la cuestión que yo creo que es en tanto en tu libro que son las las crisis y las crisis constituyentes ¿cierto? sí y nosotros digamos en Chile tenemos terremotos de este tipo hace poco entonces sería interesante que tú expliques aquí en qué consiste ese problema y por qué muchas veces la gente o el mundo político no sabe procesarlo bien o el mundo jurídico institucional no sabe procesarlo bien tú lo llamaste bien son crisis constituyentes y lo llamaste bien digo yo porque porque eso es crisis constituyente es un concepto más general para crisis sociales en general es para lo que hoy día en teorías de la complejidad se conoce como transiciones críticas el concepto de crisis está asociado a la tradición crítica yo no sigo la tradición crítica pero es cierto que el concepto de crisis es un concepto bien utilizado y es más utilizado diría yo cotidianamente y se entiende pero técnicamente uno debiese hablar de transiciones críticas y a eso es lo que llamo crisis constituyente a un esquema general que es cuando los procesos de complejidad en distintas sociedades en distintos niveles se hipertrofian cuando uno entra uno mismo uno individuo hasta sociedades complejas el fin de las grandes civilizaciones del pasado son grandes transiciones críticas también pero también lo es una crisis personal una crisis que se yo de pareja matrimonial con los amigos cuando uno entra en ciertos modos que se llaman de nuevo técnicamente de lock-in conductual de una trape conductual uno empieza a reiterar ciertas cosas en el presente solo porque esas cosas le fueron exitosas en el pasado solo porque esas elecciones fueron exitosas en el pasado entonces las reiteran en el presente claro como tú dices entra en una redundancia en un círculo redundante exactamente sin atención a lo que está aconteciendo en el futuro porque una de las exigencias nuestras en un mundo complejo es estar permanentemente en atención y tener la posibilidad de adaptabilidad claro porque si uno va directo de una manera teleológica avanzándose adelante sin mirar hacia el lado lo más probable es que eso te lleve a una transición crítica a una crisis y eso es lo que ha acontecido en las grandes civilizaciones eso es lo que ha acontecido con las grandes revoluciones jurídicas de la humanidad la revolución papal la revolución atlántica la revolución axial que se yo antes de eso es lo que ha acontecido con los cambios constitucionales en Chile los grandes periodos constitucionales por ejemplo yo diría que la constitución del 25 responde a una crisis de este tipo la de ahora también en algún sentido probablemente menor lo hizo claro el 25 como tú mismo has explicado en un artículo fue muy hábil o muy eficaz en procesar ese problema claro así no solo lo hice yo sino también tú en el libro que publicamos juntos acerca de esto exactamente ese tipo de crisis son las crisis constituyentes pero Aldo así tratando de ser abogado del diablo porque el argumento conservador o argumento reaccionario que también tiene un sentido te dice que cuando aparecen este tipo de situaciones también es necesario que haya una resistencia es como no hagas eso no hagas eso porque te va a pasar esto otro no lo hagas porque te va a pasar esto otro bueno nunca me ha pasado eso otro tal vez tus advertencias no sirvieron de nada bueno tal vez porque te advertí es porque no te pasó nada ¿entendido? en el fondo el problema el problema de los conservadores es que siempre en ese sentido pierden porque sus sus profecías no se cumplen pero también no se cumplen porque las hicieron o sea porque en gran medida porque pudieron corregir el comportamiento gracias a sus advertencias no ocurrieron sus profecías digamos fatales entonces ¿qué uno puede decir frente a eso? yo sé que tú tienes una respuesta tal vez para eso pero me gustaría que la explicaras aquí qué bueno que crees que tengo una respuesta eso es una excelente pregunta me parece que en el libro la hay pero tal vez está bien con tu reconstrucción inicial además me acordaba de la experiencia de ser padre ¿no? de cómo uno está indicando constantemente algo que puede acontecer en el futuro y que después uno como padre cree o como madre seguramente también cree que la advertencia fue aquello que desvió del camino de la perdición por decirlo así del camino de la crisis a nuestro hijo es interesante esa opción pero mira para ponerlo para tratar de elaborar una respuesta frente a esa excelente provocación que tú haces de advocatus diaboli como lo dices tú es uno tiene que partir de la idea ¿no? de nuevo desde el concepto de contingencia de que en el mundo moderno ¿no? no existe un fundamento único para todos lo cual no significa que cualquier persona cualquier grupo cualquier tendencia política cualquier país incluso ¿no? o opción moral pueda asumir que existe un fundamento de hecho justamente la inexistencia última ¿no? de ese fundamento y de esa orientación de futuro última a la cual uno tendría que aspirar el reino de los cielos ¿no? o el reino digital ahora con la transformación posible de los seres humanos transhumanos en una máquina ¿no? teniendo esos objetivos al final sin esas posibilidades o teniendo esas posibilidades son absolutamente legítimas dentro de la contingencia la única pregunta que que la ética de la contingencia hace en esos casos es cuánta limitación cuánta necesidad y cuánta imposibilidad eso establece a la definición de ciertos planes de vida ¿no? y frente a eso el predominio ¿no? el punto clave el punto fundamental de una ética de la contingencia está puesto en la relación entre individuos y sistemas ¿no? existiendo estos sistemas sociales estos sistemas sociales complejos que son tan potentes tan tan pareciera ser pesados en los cuales no nos podemos confrontar directamente con ellos ¿no? solo basta ver la experiencia última de los apagones de luz para saber cuál es cuál es la relación entre una persona y un sistema ¿no? uno llama porque se cortó la luz y no te contestan o te dan respuestas evasivas o simplemente te quedaste en el apagón total en el apagón de información y en el apagón eléctrico total o sea esa es una experiencia muy fuerte de enfrentamiento con un sistema una metáfora y una realidad por supuesto que ha acontecido en el último tiempo muy fuerte de un enfrentamiento con el sistema pero también acontece con la salud también acontece con la política también acontece con la economía en todo sistema los sistemas son en muchos sentidos imposiciones también de limitaciones imposiciones de necesidad e indicaciones de imposibilidad entonces la pregunta desde el punto de vista nuestro de los individuos es cómo nos comportamos cómo deberíamos comportarnos frente a eso es un comportamiento posible el comportamiento de ir como Don Quijote de la mancha a luchar contra estos grandes molinos sistémicos o hay un comportamiento donde uno puede más bien ser reflexivo y pensar ok yo tengo una realización tengo un plan de vida que quiero realizar pero justamente porque soy un ente reflexivo en un contexto moderno yo puedo establecer ciertas adaptaciones puedo posponer ciertos objetivos de ese plan de vida puedo adelantar otros puedo buscar alternativas frente a él y eso es justamente aquello frente a lo cual una ética de la contingencia como sugiere no sugiere este enfrentamiento radical frente a estos órdenes estos grandes órdenes sistémicos porque justamente ese enfrentamiento radical ya está previsto cuál es el resultado para cada uno de nosotros sino que busca esas posibilidades de adaptación en ese sentido no prescribe respecto de cuál es el camino correcto sino que prescribe la búsqueda de alternativas pero para la búsqueda de alternativas tienen que existir institucionalmente en un orden social alternativa y el problema es que en muchos órdenes institucionales como el nuestro en Chile esas alternativas institucionales son cada vez más reducidas para un número más grande de la población entonces ahí vienen limitaciones extra que la sociedad impone que la sociedad impone frente a la realización de estos planes de vida entonces cuáles son las alternativas de adaptación y ahí la exigencia no viene puesta en el individuo sino que viene puesta en las instituciones lo que una ética de la contingencia ahí indica es que el problema no es individual sino que el problema es institucional y que ese orden institucional es el que tiene que ofrecer alternativas justamente incrementar su propia contingencia para hacerla calzar con las opciones alternativas con las posibilidades que nosotros los individuos tenemos para la realización o podemos tener gracias a esa sociedad para la realización de nuestros planes de vida claro tú por ejemplo ocupas ahí tú haces dentro de eso haces una categorización y pones el concepto de inclusión compensatoria que yo creo que lo relaciono con lo que se llama el principio de subsidiariedad digamos una persona que no puede ir a un colegio de élite va a un colegio público por ejemplo pero llega un momento tal vez en que ese colegio en que ir a ese colegio ya es algo que ya nadie quiere hacer entonces tal vez se vuelve un lugar casi como se vuelve como un recinto de menosprecio de asco ¿cierto? y ya no cumple sus funciones inclusivas ¿cierto? bajo ningún punto de vista pero por otro lado también uno dice ¿hasta qué punto Bojaldo? esa institución inclusiva se podría ver reforzada por así decirlo con todas las personas que por ejemplo podrían eventualmente mandar a sus hijos a sus colegios y que son gente que tiene mayor poder adquisitivo y que tienen una ética política que por así decirlo los hace más proclives a ese mundo público que sin embargo no lo hacen ¿ya? y entonces uno se pregunta hasta qué punto también las instituciones necesitan por así decirlo de esas voluntades de esas voluntades para ser reforzadas ¿te fijas o no? no solamente digamos presentar un espacio para que haya una adaptación sino que también las instituciones requieren con esto no te estoy tú en el libro argumentas digamos contra estas tesis del voluntarismo ¿cierto? como el triunfo de la voluntad ¿cierto? pero ¿hasta qué punto también son necesarias esas voluntades que colaboran para que una institución por ejemplo y pública no quede convertida en un vertedero ¿te fijas o no? sí, lo entiendo más allá de que el Estado haga todo el esfuerzo posible como en su burocracia para que no sea así no sé si me explico sí, no absolutamente yo creo que el punto que tocaste es que el de la inclusión compensatoria uno puede entender distintos niveles de inclusión ¿no? uno de los primeros y el más libre de todos el más ideal de todos es aquel que yo llamo la auto-inclusión o la auto-exclusión ¿no? cuando uno tiene múltiples alternativas para disponer para realizar su propio plan de vida pero eso es una situación ideal en la cual pocos ¿no? en el mundo pueden estar o un grupo reducido al menos y después vienen varias otras restricciones de carácter sistémico ¿no? respecto de estas posibilidades de inclusión una de ellas por ejemplo es la inclusión compensatoria que es la inclusión que realizan instituciones no solamente instituciones estatales ¿no? ya sí perfecto no solamente la escuela pública sino que también bueno en Chile tenemos una larga tradición también de organizaciones sociales que realizan que realizan formas de inclusión en Europa también en múltiples espacios ¿no? hay esas formas de inclusión y en el en el marco de esa inclusión compensatoria ¿no? es donde se producen las restricciones yo diría que esa inclusión compensatoria es la más es la más común ¿no? también tenemos otro tipo de inclusión los nombres del tiro los cuatro para interactuar entre ellos hay otra inclusión inclusión por riesgos y inclusión por peligro ¿eso qué significa? significa que uno entra en cierto tipo de riesgos porque decide acerca de ciertas cosas y tiene la capacidad de participar en esas decisiones pero en otras decisiones no tiene la capacidad de participar por ejemplo en las decisiones de los delincuentes ¿no? o en las decisiones del crimen organizado eso es puro peligro para nosotros ¿no? y por último está una situación de subinclusión en la que básicamente estamos aparte ¿no? estamos al margen de muchas alternativas y en muchos casos solo nos queda nuestro propio cuerpo por decirlo así ¿no? para tener alguna posibilidad de inclusión pero ese ese punto yo diría que los niveles intermedios de la inclusión por riesgo y la exclusión por peligro y la inclusión compensatoria son los más comunes en nuestra sociedad y ahí es donde está la clave justamente de esto y eso en eso no es solo una tarea estatal y yo creo que sería un error solo verlo estatalmente sino que también es una tarea local es una tarea de organizaciones sociales es una tarea nuestra ¿no? también de cada uno de nosotros el libro tiene un subtítulo que se llama entre individuos y sistemas ética de la contingencia entre individuos y sistemas y lo que apunta a eso es justamente a esta relación que tiene que establecerse ¿no? en la realización en la motivación de realización de nuestros planes de vida confrontando a estos distintos órdenes y para eso la acción tanto a nivel político general como a nivel local ¿no? como nuestras relaciones personales y no solo las relaciones personales al interior de la familia sino que la relación de trabajo como esta que tenemos acá ¿cómo logramos ampliar ese espectro de contingencia para todos nosotros incrementar nuestras posibilidades selectivas para el desarrollo de nuestros planes de vida? y lo que pasa con la inclusión compensatoria es que muchas veces esas cuestiones se reducen se pasa se pasa de un esquema que yo llamo esto o lo otro ¿no? traducido desde el inglés either or o el esquema tómalo o déjalo o déjalo que es como ya la versión te ofrezco esto y si no te gusta hasta luego salvaje claro ¿no? entonces yo creo que esos son esos son los límites de esta cuestión y cuando cuando el esquema es tómalo o déjalo entonces esa una te imponen una una única posibilidad ¿no? y te marcan todo lo otro todo lo demás como imposible te hacen necesaria esa comillas posibilidad que te ofrecen es un chantaje exactamente y ese chantaje yo creo que es inaceptable desde un punto de vista de una ética de la contingencia de la realización de los planes de vida ¿no? en un confrontamiento permanente con los sistemas sociales ¿tú ves como que esta ética de la contingencia podría traducirse eventualmente te la pregunto te la hago tú me la puedes mandar a la punta del cerro pero te la digo igual como un fundamento entre comillas porque aquí todo esto se trata del no fundamento del pluralismo ético una ética de la convivencia porque todas estas éticas de la convivencia generalmente están como rodeadas de unas cosas teóricamente muy débiles pero quizás en este caso no entonces te pregunto si lo ves también esta ética de la contingencia como una manera de solventar esa ética de lo plural yo creo que es compatible con esas formas de aproximación más pluralista de hecho lo es fácticamente a mí no me interesa defender ninguna de esas éticas pluralistas perfecto como que no parto desde ellas parto desde una observación sociológica más bien y a partir no de una observación ética a partir de la observación sociológica de la contingencia del mundo moderno y de la amplitud o restricción de las posibilidades para la realización de nuestros planes de vida que esa sociedad moderna ofrece me hago la pregunta respecto de bueno entonces bajo estas condiciones cuál es la opción en el fondo que uno puede desarrollar porque los desarrollos en general de la teoría sociológica de sistemas que es la que yo más sigo no hay una respuesta a esta pregunta como que esa pregunta se deja más en un nivel esto es lo que acontece y ahí ve usted y bueno yo vi y traté de ver qué podía ser justamente aquello que se aproximara yo creo que tiene alguna cercanía pero no está fundada en eso respecto de la pregunta por el fundamento efectivamente como que lo que nos muestra esa observación del mundo moderno como un mundo contingente lo que establece una cadena el mundo es contingencia eso implica complejidad eso implica riesgo y el riesgo implica decisión justamente para tener que tomar una alternativa en uno u otro sentido en ese sentido la ética de la contingencia es un fundamento pudiésemos decirlo así negativo si uno quiere poner paradójico en ese sentido es un vacío es la indicación de un vacío y frente a la indicación de ese vacío entonces tenemos opciones alternativas y uno puede ser un racional kantiano extremo y en otros casos también algo de pragmatismo es absolutamente necesario justamente para lograr que esa racionalidad en el fondo no se escape y solo nos deje un camino y una alternativa y que también haya nuestro espacio y ceder en algunos momentos yo diría que lo que hay aquí es una combinación de estos elementos si a alguien que es creyente la opción que a todos nos podría favorecer en un mejor sentido o nos podría acomodar ni siquiera favorecer en un mejor sentido la motivación que está detrás de esa persona es por la reproducción de su creencia bien no me importa ¿no? lo que importa es que existan alternativas para la realización de los planes de vida y que esa contingencia de nuestras instituciones de nuestra sociedad se incremente justamente para todos para que todos podamos tener más alternativas para justamente lograr desarrollar nuestros planes de vida ese es un pluralismo por tanto la ética y la contingencia en ese sentido es más que un pluralismo yo diría que es una especie de meta ética ¿no? o de o una ética negativa ¿no? puesta en ese sentido oye y yo sé que a ti tampoco te gustan estos conceptos porque dijiste algo en el libro sobre esto pero del punto de vista como terapéutico político ¿cierto? o sea como este libro me pareció que puedes ofrecer una terapia contra la ansiedad política ¿ya? o sea tú lo ves incluso en general la teoría de sistemas como un budismo político o sea como una idea de que uno tiene que entender el mundo tiene que entender de tal manera el mundo o el comportamiento del mundo de tal suerte que uno está en paz con el mundo o sea no quiere decir que uno esté conforme pero que uno esté en paz con el mundo y no esté en guerra con el mundo no esté en situación de alerta permanente y ansiedad permanente no sé si te hace sentido lo que te estoy diciendo absolutamente como que estaba pensando en una traducción que puede ser muy clara también de esa formulación que tú haces formularlo de otro modo es la diferencia entre una actitud normativa hacia el mundo o una actitud cognitiva hacia el mundo la actitud normativa partamos por la cognitiva la actitud cognitiva aprende del mundo o sea nosotros somos investigadores y estamos constantemente aprendiendo de ese mundo sabemos que no sé en los inviernos se corta la luz entonces ya tenemos velas de nuevo en nuestra casa aprendemos del mundo constantemente perfecto pero una actitud distinta es la actitud normativa con la cual uno quiere enseñarle al mundo como el mundo debe ser no voy a tener velas porque no debería jamás cortarse la luz porque jamás debería cortarse la luz exactamente yo creo que esas dos actitudes son dos actitudes son dos actitudes extremas por decirlo así y que la combinación de ellas es siempre posible uno los planes de vida de cada uno de nosotros no son planes cognitivos son planes normativos uno quiere realizar su plan de vida de todas maneras o sea no puede renunciar a ese plan de vida pero uno puede cognitivizar las formas en las cuales esos planes de vida son realizables y eso es lo mismo esos mismos puntos es aplicable a lo que tú preguntas por la terapia política por decirlo así uno puede mantener sus opciones normativas políticas dogmáticas seguir adelante con ellas muy bien hágalo pero en algún momento hay que cognitivizarlas en algún momento hay que aprender algo del mundo y ver cómo el principio que está detrás de nuestras actitudes normativas frente al mundo de enseñarle al mundo cómo tiene que ser pueden de alguna manera aprender también de él sin que uno tenga que renunciar justamente a ese trasfondo normativo que cada uno de nosotros por supuesto tiene en el mundo oye un excelente cierre te agradezco mucho esta conversación Aldo creo que todos hemos aprendido mucho y yo que estoy aquí los que están escuchando van a escuchar este podcast muchas gracias a ti Joaquín y a nosotros y a ustedes los dejamos invitados por un próximo episodio de este depósito de libros el podcast del Centro de Estudios Públicos Chau 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 Chau